En Ecomedios AM1220, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo, uno que se hace cada día, se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo, se hace desde una empresa, desde un negocio o desde el más home de todas las office, se hace con comercios y con servicios, se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país, se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos y nos reinventamos, se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos en AM1220.secomedios.com en el programa Diplomacia Política y Economía, que se emite todos los días jueves a partir de las 13 horas. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Y como siempre, el WhatsApp 154-192-8377. Pienso que si el clima sigue así, y realmente este riesgo que estamos teniendo desde más de 18 meses, volveremos a estar nuevamente en el estudio de AM1220. Lamentablemente, yo digo que se extraña, por muchos motivos, básicamente. Por toda la parte, digamos, del clima que hay. No es lo mismo estar en la casa de uno, básicamente, transmitiendo. En el programa de hoy, tenemos dos invitados muy especiales. En la primera parte vamos a entrevistar a la licenciada Sandra Pita, y en la segunda, al licenciado Carlos Piro Barro. Realmente hoy, analizaba cómo empezar esta audición, por los hechos que se están aconteciendo. Realmente, mucha tristeza con lo que ocurre a nivel de la inseguridad que existe. Y escuchamos a los funcionarios, dándonos explicaciones, pero no tomando decisiones. Que si el responsable es la policía, si son los jueces, si tienen presupuestos. Todas excusas. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Y uno de los temas que había pensado, es que en el futuro, cuando uno se postule a diputado, a senador, a legislador, como mínimo, debería de ir a una escuela de capacitación en políticas públicas. ¿Cuál es realmente la función específica? ¿Qué conocimientos tiene? Porque nos damos cuenta que muchos de los funcionarios están en otro canal, no están a la altura de las circunstancias. Y ahora yo no estoy hablando de los temas económicos. Estoy hablando de la vida de cada uno. Realmente, las tres muertes que se produjeron ayer fueron tremendas. Desde este chico de 17 años, terminando su escuela secundaria, anotándose para ingresar a la facultad, del policía, por otro lado, y del empresario, por otro. Son todas excusas. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Yo pienso que realmente la población en un momento va a tomar otra determinación. Lo hemos visto en la última lección. ¿Cómo era posible estos resultados? Yo pienso que básicamente se producen por los hechos que están ocurriendo de inseguridad en la parte económica, en la parte educacional. Entonces uno piensa, ¿qué va a ocurrir a partir del 14 de noviembre? Esos guarismos van a permanecer, van a aumentar, va a haber recuperación. Y un filósofo decía que la única verdad es la realidad, que es la que estamos teniendo ahora. Ayer presenciábamos por la televisión a cuatro candidatos a diputados. Y realmente uno empieza a analizar objetivamente cuáles fueron los resultados. Y estamos siempre hablando del ayer. Y nosotros queremos candidatos que hablen de mañana, hacia dónde queremos ir, propuestas concretas. Y lamentablemente no las tenemos. Yo me he preguntado ayer también, porque entrevistamos a candidatos de distintas banderías políticas, digamos, y realmente los resultados, por ejemplo, en la capital federal, a nivel de diputado nacional, la lucha va a ser ¿quién va a ser el número dos? El número uno seguramente va a ser, en mi opinión, María Eugenia Vidal, pero el segundo es una incógnita. Vemos que el gobierno de la nación está perdiendo cada vez más participación. ¿Y quién le dice a ustedes que realmente haya cambios? Entonces, lo importante es hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos. Y yo realmente hoy me pongo muy contento de entrevistar a Sandra Pita, por dos motivos. Primero, porque básicamente, como digo, es una científica que nunca entró en política partidaria, nunca estuvo postulada, y tomó la determinación. porque en la República Argentina hay personas que realmente están preparadas y que sienten verdaderamente los objetivos que deben de cumplir. Por eso, Sandra, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Muchísimas gracias por la presentación. Al contrario, un poco para mí personalmente es un gusto entrevistarte. Sé que eres investigadora, licenciada en industrias bioquímicos, farmacéuticas, realmente bióloga e investigadora del CONICET. No sé si completé todo, me quedó algo pendiente. Y no soy bióloga, soy farmacéutica. Después le hice la licenciatura en industrias bioquímicos, farmacéuticas y luego me doctoré en biotecnología vegetal. O sea, para mí realmente es algo muy importante que hayas tomado la determinación de ser candidata, ¿cierto? A diputada nacional. Contéme un poquito cuál fue el bichito que te llevó a tomar esta determinación. Bueno, en realidad ya hace mucho tiempo que vengo viendo cómo funcionaba CONICET, cómo funcionaba la ciencia y la tecnología en Argentina, por qué en otros países la ciencia y la tecnología eran un motor de desarrollo tan fuerte, por qué nosotros teniendo excelentes científicos y conocimiento de punta, qué era lo que estaba tramando todo eso. y en esa búsqueda que fue por varios carriles inclusive yo fui asesora en ciencia y técnica aclaro a don Oren por esto completo de un diputado de Cambiemos en el año 2015 o 2019 también lo hice para asesorar y también para entender cómo funcionaba el Parlamento casualmente, ¿no? Para ver si por ese lado se podían introducir cambios pero en ese recorrido yo en el 2019 estuve un encuentro con Ricardo López Murphy porque me encontraba con que había muchos políticos que hablaban de la ciencia y la tecnología pero no entendían era como un eslogan, ¿no? Pero no entendían no iban más allá y alguien me dijo mira, el que te va a entender va a ser Ricardo y bueno, sí, me reuní con él ahí por mayo del 2019 antes de ser conocida por ese otro incidente y la verdad es que fue la primera persona que me escuchó que se interesó porque muchos políticos hablan pero no escuchan en el caso de Ricardo hay mucha escucha y uno se da cuenta porque después él vuelve con un tema que uno le presentó y vuelve a preguntar y la verdad es que hablamos un largo rato yo estuve mirando leyendo sus libros mirando sus presentaciones y quedó ahí o sea nunca más hablamos sino que me quedé con la idea con la convicción de que ese era el camino a seguir ¿no? que tenía que haber un profundo cambio económico para que realmente se pudiera motorizar la ciencia y bueno cuando él me convocó no voy a decir que fue fácil tomar la decisión porque yo ya tengo una carrera es una interrupción en mi carrera si entro es un mundo diferente con lo cual uno tiene que aprender si bien yo fui asesora pero iba una vez por mes una vez cada dos meses leía los proyectos uno tiene que aprender códigos si bien no soy como mi ley que habla de la casta y todo eso se generan como especies de corporaciones aquí adentro donde todos tienen un código en común como en todos lados y uno tiene que aprenderlo todo eso digamos que a veces uno piensa me meto en algo totalmente distinto qué va a pasar todo eso yo lo medité soy muy racional y lo hablé con mi familia también porque es muy disruptivo ¿no? la política es muy disruptiva la vida académica también pero no tanto y bueno decidí que este era el momento apropiado para hacerlo y que en un momento de mucho un momento bisagra para la Argentina para mí si Argentina no cambia profundamente ahora muy difícil que cambie más adelante y yo quiero ser partícipe de ese de ese cambio ¿no? en una parte pequeña no voy a producir yo todo el cambio ojo son varios los que estamos en la misma a mí vos sabés que a veces me preguntan ¿por qué López Furfi no salió con su partido en esta lucha y no dentro de otro partido? y y ahí me quedan las dudas yo pienso que después de haber visto ayer el programa con los cuatro candidatos número uno yo pensaba con Santa y decía que realmente estaría Ricardo me parece a mí que le hubiera dado otra característica con no me cabe ninguna duda y hoy verlo a él como número cuatro en la lista ¿verdad? en mi opinión realmente me parece a mí que es un hombre con una trayectoria no cabe ninguna duda y yo me recordaba hace años cuando lo entrevistaba en otras radios ¿cierto? y sinceramente los valores ¿cierto? porque no es solamente un apellido sino los valores la riqueza de cada uno pero bueno básicamente se dio un juego así como dice pero me parece que esto es muy importante reflexionarlo y lo que te escuchaba con mucha atención es verdad la familia cumple una función específica en la política yo ya soy un hombre adulto mayor y realmente cuando uno se empieza a enamorar de la política correcto a esta altura del partido es como ponerse de novio y equivocarse el dolor es profundo si uno tiene 20 años 25 30 lo que fuera bueno agarra una goma borra y empieza de vuelta pero yo te felicito te felicito por muchos motivos primero por haber tomado la determinación y segundo en estos momentos como está el país necesitamos personas preparadas capacitadas que nunca han actuado en la política ¿por qué? porque siempre estamos con el pasado estamos con otra historia y no tenemos política de Estado no sabemos trabajar a largo plazo trabajar por objetivos digamos exactamente y en lo tuyo es distinto más en estos momentos tan difíciles por ejemplo con el temario el año anterior cuando se desató esta pandemia que realmente nos ha llevado mucha gente ciertos familiares amigos y eso es independiente de la cantidad porque realmente yo pienso que ni el mago mandrake podía haber previsto que íbamos a superar los 100.000 muertos de eso no cabe ninguna duda y yo digo siempre dos cosas cuando digo realmente científicos porque básicamente cuando se le hicieron el camino a seguir con la vacuna y la vacuna no tiene ideología la vacuna sirve para prevenir y para curar y yo pienso que hay un error fundamental por no tener el grupo de asesores también cierto porque a veces un presidente no puede jugar en toda la cancha tiene que tener asesores capacitados y la primera pregunta que te hago ¿cómo viste vos que se presentó todo esto de la pandemia y qué determinaciones se han tomado son correctas y correctas Sí antes de contestarte esto dijiste algo sobre algo que me pareció interesante que es si se hubiera presentado por separado yo creo que ahí estuvo la inteligencia de Ricardo porque vio lo que pasó en Venezuela donde la oposición se separó tanto que finalmente le terminó haciendo el juego a Chávez entonces acá lo importante era formar una oposición unida sin importar quién iba primero o quién iba segundo y bueno y enfrentar esto y más adelante se verá eso con respecto a ese comentario que hiciste me pareció muy atinado bueno lo que me preguntaste es cómo se llevó adelante la pandemia bueno la gestión de la pandemia acá en Argentina fue espantosa es decir empezó más o menos con una cuarentena que yo imaginaba que iba a ser muy corta como para preparar todo como si uno bueno prepara la casa para amueblarla digamos pero después realmente cuando se dice que se enamoraron de la cuarentena porque la cuarentena les permitía todo tipo de bueno de decisiones de toma de decisiones totalmente arbitrarias no 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 es algo no es una exageración realmente se enamoraron de la cuarentena yo vi que continuaba que continuaba y yo pedía que por favor el grupo asesor se ampliara que no solamente hubiera médicos obviamente muy importantes pero también hubiera economistas sociólogos gente desde el área de las pymes porque era evidente que eso no se podía sostener y psiquiatra también y psiquiatra tenemos en este momento yo creo que un terrible problema de salud mental que todavía hay muy pocos que lo están encarando bien bueno por pedir todas estas cosas a uno lo trataban de anticuarentena que queríamos que se viera a la gente y no era evidente que por ejemplo había muchos locales que estaban abriendo en forma clandestina porque tenían que seguir trabajando de alguna manera entonces yo decía ¿por qué no permitirles con protocolos que abran ellos mismos se van a cuidar porque uno cuando abre se va a cuidar en vez de tener gente trabajando en forma clandestina a mí me ocurría que en la zona hay muchas peluquerías y estaban todas las peluquerías que no se podían ver los interiores estaban todas tapadas con diarios y yo decía bueno muchas veces pensé que se están por dudar después me enteré que estaban todas trabajando en forma clandestina y aparte aparte me pareció correcto porque si no no sobrevivían no sobrevivía esto debe haber pasado un montón de otros libros eso ya era evidente que iba a ocurrir entonces todo eso que hicieron que lo extendieron lo extendieron digo bueno mínimamente se van a reivindicar con las vacunas mínimamente y acá se estaban llevando adelante muchos ensayos de muchas vacunas entre ellas una de las principales en el mundo es la Pfizer además bueno de la AstraZeneca también Sinopharm varias bueno digo mínimamente se van a reivindicar con eso cuando empezaron las tratativas cuando vi el manejo cuando vi que la AstraZeneca se caía o se demoraba conociendo un poco el mundo farmacéutico quiénes son los que tienen poder dentro del mundo farmacéutico argentino sabiendo quién estaba involucrado con esa vacuna yo dije bueno acá va a haber un problema porque si estamos apostando todo a AstraZeneca que es una buena vacuna y a AstraZeneca se demora ¿qué va a pasar? tiene que entrar otra vacuna mínimamente Pfizer pero no evidentemente no querían que entrara la Pfizer tenía algo que yo no creo que fue ideológico muchos dicen fue ideológico debe haber algún sector que lo ideologizó pero a mí me parece que fue más que nada negocio ahí fue cuando hicieron el negocio con la Sputnik una vacuna que no tenía datos que no tenía información que había escasísima información y bueno terminamos con Sputnik que es una vacuna que no se ha probado en ningún país serio del mundo todavía AstraZeneca que entró bueno que esa es una buena vacuna y Sinopan las que se están utilizando en los lugares que son que tienen equipos que cuidan realmente a su sociedad que son Pfizer Moderna Johnson y Johnson no acá no han entrado recientemente se autorizó en forma de emergencia Moderna y Johnson y Johnson recién cuando la Johnson y Johnson la FDA la autorizó el año pasado a principios de este año entonces yo dije bueno ¿se iban a reivindicar con las vacunas? No hicieron todo lo contrario utilizaron las vacunas para hacer negocios entonces realmente el golpe que le dieron a la sociedad no solamente fue porque gestionaron tan mal la pandemia sino que también hicieron negocios con la salud hicieron negocios con la muerte hicieron negocios con la vida y eso no hay marcha atrás con eso ese fue uno de los motivos en mi opinión también de que lo que hemos visto con las a las personas que tuvieron la prioridad de aplicarse la vacuna no tener la sensibilidad porque seguramente muchos adultos mayores se hubieran salvado de todo este temario y es lo que digo siempre no tenemos conducta no tenemos política de Estado y eso nos lleva a este punto ahora mi pregunta es la mayoría no sé si habrá llegado ya al 60% en la aplicación de la segunda vacuna ya se está hablando de una tercera vacuna ¿correcto? ¿cómo lo ves este temario? ¿lo ves factible o es un tema político? porque realmente nosotros como ciudadanos comunes escuchamos ¿correcto? y nos aplicamos la vacuna que nos ve ¿cierto? ya sea A, B o C yo siempre digo hacia el futuro ¿cómo estás viendo esta situación? porque todavía faltan muchas personas que no han recibido la segunda vacuna y lo que dijiste es real la vacuna rusa todavía a nivel internacional no tiene la autorización pero entiendo que realmente es una vacuna que tiene todos los elementos necesarios ahora escuchaba que la fórmula rusa es igual que la fórmula de AstraZeneca entonces nos da un poquito también de tranquilidad si copiaron bien o no copiaron bien entonces con la salud no se juega ¿correcto? y mi pregunta es ¿vos ves factible que se aplique la tercera vacuna o es una presión de deseo? primero hay que hay que vacunar a todos con las dos dosis ¿no? primero tenemos que asegurar de eso segundo el tema de la tercera dosis es un tema que se está discutiendo en el mundo y a ver acá estamos ante una situación que que es novedosa que la estamos estudiando en la medida que lo vamos viendo lo que se está viendo es ver si la inmunidad que dan las dos las dos dosis en el mundo ¿no? alcanza o si es necesaria una tercera es probable que se dé una tercera y para después seguir estudiando a ver si esa tercera da una inmunidad a más largo plazo hay muchas vacunas en nuestro calendario en nuestro calendario de vacunas que son más de una dosis no sería la primera vez ahora hay que ver cuántas veces si después se va a dar todos los años esa tercera dosis lo que se está bien lo que se está estudiando en el mundo es a ver la damos porque así nos aseguramos que la persona tiene inmunidad y después vemos a futuro si es necesario seguir dando una vez por año o si con esta inmunidad alcanza o si quizá termina siendo una vacuna para ciertos grupos etarios o grupos con comorbilidades todo esto lo estamos aprendiendo sobre la marcha no hay que ver detrás de eso como motivos que van más allá de lo que es que es un desconocimiento de lo que va a pasar a futuro nosotros no sabemos muy bien todavía a futuro cómo van a proteger estas vacunas quizá protejan a tres años a cuatro años a cinco años quizá con un booster con una dosis más ya no sea necesario más pero no podemos decir hoy lo que va a ocurrir en el mundo lo que sí podemos decir es bueno asegurémonos de tener en los países que tienen dos dosis esta tercera especialmente para los grupos de riesgo más que nada pero en Argentina lo que tenemos que asegurarnos es que todos recibirán dos dosis de vacunas confiables ese es el objetivo primordial ahora la distancia entre para aplicarse para ese grupo ¿no? la tercera vacuna hay un tiempo de tres meses seis meses que de la segunda aplicación por un lado pero ya estamos pensando en marzo que pensamos en aplicarnos la vacuna contra la gripe contra todo lo que nos pueda prevenir usted dice en el colicet porque es bueno saber y que la crezca que conozca que función cumple el colicet ¿cierto? porque eso también es importante conocerlo si por eso escribí el libro escribí un libro que se llama Colicet la otra cara del relato justamente para explicar qué es lo que se hace cómo funciona el colicet iba a tener una segunda parte pero bueno justo me agarró Ricardo me apreció la candidatura así que esta parte está en veremos el colicet con respecto a qué con respecto a la a la función porque yo que estoy escuchando yo soy del Rotary Club del Parque de los Patricios y me gustaría en un momento invitarte a Rotary para que explique muchos temas que realmente se desconocen ¿cierto? claro y realmente sos una autoridad en ese temario la última pregunta que te quiero hacer ¿qué proyectos tenés para cuando subas la la diputación en vez? bueno sí yo creo que la mía es esa visión a futuro ¿no? es la visión a futuro que está faltando porque todos estamos mirando al pasado o la coyuntura yo creo que lo que voy a intentar hacer es poner realmente la ciencia la tecnología el desarrollo y la innovación pero dentro de un marco económico que sea el adecuado como para que eso realmente ocurra nada todo lo que decimos hasta ahora todo lo que se ha venido diciendo jamás cristaliza porque no hay un marco económico adecuado entonces no se puede trabajar en forma independiente en un proyecto para ciencia si no estoy trabajando al mismo tiempo con alguien en un proyecto de reforma impositiva de reforma laboral porque todo eso impacta sobre la posibilidad de que la ciencia genere empleo que genere productos que genere emprendimientos porque en definitiva lo que queremos de la ciencia que genere emprendimientos que genere empleos que genere servicios es la misma problemática que cualquier pymes con el agregado de que nosotros con la ciencia podemos agregar un valor a lo que estamos produciendo que va a ser inconmensurable para el país entonces un proyecto en ciencia que sea totalmente independiente de un proyecto en economía de un proyecto sobre el sistema laboral sobre el sistema impositivo me parece que es inviable ese trabajo se tiene que hacer en conjunto porque si no terminamos con leyes como vamos a aumentar la inversión del Estado en ciencia todo lindo pero mientras tanto el Estado tiene como para realmente aumentar esa inversión no conviene más alentar el emprendedurismo que la pyme pueda incorporar la ciencia en sus productos y eso en eso es fundamental porque cambiemos las normas y que realmente el modelo sea un modelo liberal para que esto sea posible Sandra yo te deseo lo mejor esperemos que estés en una banca que tengamos representantes del pueblo básicamente preparados capacitados y con proyección de futuro el pasado ya está nos puede servir de experiencia pero los candidatos tienen que tener ideas a 5 a 10 años si no lo pueden continuar ellos que lo continúen eso es trabajar a largo plazo te agradezco mucho esta oportunidad de entrevistarte y nos mantenemos en contacto muchísimas gracias Horacio un saludo bueno realmente hemos entrevistado a la licenciada Sandra Pita que bueno vamos a hacer votos para que esté en una banca independientemente del partido político yo quiero invitar también al oficialismo cierto pero bueno están siempre muy ocupados pero básicamente vamos a insistir vamos a hacer un corte y continuamos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia estamos llenos de historias verticales gira tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas rutas y accesos más de 2.000 obras en marcha en todo el país obras que nos acercan obras para construir un país más justo Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Erika Revilla Candidata a Senadora Provincial por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente y vamos con vos Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La izquierda es la tercera fuerza nacional La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador Para transformar la decepción en lucha Para enfrentar el ajuste y el FMI La izquierda es tu fuerza en el Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 Hay un nuevo mundo Y para las ideas Un mundo nuevo Uno que se hace cada día Se hace modernizándonos Se hace intercambiando Se hace aprendiendo Se hace desde una empresa Desde un negocio O desde el más home De todas las office Se hace con comercios Y con servicios Se hace poniendo en movimiento Un barrio Un pueblo Una ciudad Un país Se hace encontrándole la vuelta De vuelta y de vuelta Porque inventamos Y nos reinventamos Se hace invirtiendo Y arriesgando Para hacer nuevos puestos de trabajo Estamos abiertos Y más abiertos que nunca Innovando y creando ideas En un mundo Que todos los días Se hace Cámara Argentina de Comercio y Servicios El país se hace Continuamos En el programa Diplomacia Política Y Economía Estamos en AM1220 Secomedio.com Para enviarnos un email El faro del sur Arrobalive.com Punto ar Bueno, realmente Como lo anunciamos Al principio En la primera parte Hemos invitado Realmente A la licenciada Sandra Pita Que nos ilustró En muchos temas Y ahora en la segunda Ahora También hemos Realmente anticipado Que vamos a entrevistar El licenciado Carlos Pirovano Que le damos la bienvenida Hola Carlos Muy bien Gracias ¿Cómo anda todo por allá? Y bien Realmente En un momento Tan especial Del país ¿Cierto? Donde a veces Queremos Que surjan Dirigentes Capacitados Preparados Y yo no uso El tema Científico Pero si digo Y insisto Que realmente Los dirigentes Tendrían que tener Como mínimo Un terciario ¿Cierto? En políticas públicas Para que sepan Que cuando Automáticamente Tienen la posibilidad De estar en alguna función Realmente sepan Por qué están Y cuál es su función Y terminar con Este temario Del amiguismo Personas que realmente Están sentadas En la banca Y desconocen La realidad Así que por eso Te hemos Invitado Sé que Estás Realmente Muy preparado Y yo siempre Lo repito Lo que han hecho Ustedes En Parque de los Patricios Con aquella idea De tener un distrito Tecnológico Y hoy realmente Se puede disfrutar Ver los frutos ¿Cierto? Y eso es trabajar Con proyección De futuro Más en estos momentos Que realmente Estamos preocupados Hacia dónde vamos Independientemente De los resultados Electorales Que muy posiblemente Se mantengan Se incrementen Las diferencias Pero Queremos pensar En el futuro Y como vos sos Un hombre de mercado Como digo yo De ver Qué puede ocurrir Contaros Cuál es tu visión Carlos Viste que la economía La llaman La ciencia sombría ¿No? De dismal science La ciencia sombría La ciencia Pesimista Yo no sé Si es así Pero es cierto Que los economistas No estamos muy acostumbrados A dar buenas noticias A mí me parece Que La realidad Es que están echándole Nafta al fuego Dentro de un pánico De dos opciones O el congelamiento De precios Funciona Y entonces Van a empezar A faltar cosas En el supermercado O el congelamiento De precios No funciona Y entonces Las cosas Van a aumentar Ninguna De las dos opciones Son buenas Ahora La tercera Posición Yo digo La tercera posición ¿No? Ya tuvimos Experiencia Con el congelamiento ¿Cierto? El mundo El mundo El mundo Tiene cuatro mil años De experiencia En el congelamiento ¿Vos sabés que yo me estaba acordando En la década del setenta Cuando el ministro de economía Era Gelbar ¿Correcto? Que decía que la inflación Era cero Todo un temario Y empezaron a escasear Ciertos productos Me recuerdo Que comprar un coche En ese momento El otro lo entregaba El otro lo entregaba Por la mitad Y si no tenías que tener Un sobreprecio Por debajo de la mesa Y son recetas Que lamentablemente No dan resultado Ahora La situación Es mucho más grave Porque Durante mucho tiempo No se concentraron En parar la inflación Porque es lo que carcome todo Y eso realmente Tiene que ser una política de Estado De todas Las banderías políticas Ahora Se está anunciando Que el año próximo Los porcentajes de inflación Pueden superar A los de este área Entonces Tenemos un panorama sombrío Tenemos un panorama sombrío Yo creo que sí Eh Eh Lo Si el año que viene El gobierno acuerda Con el fondo monetario Vamos a tener un plan de ajuste Muy Muy duro Muy duro Si no acuerda Con el fondo monetario Vamos a tener Una inflación Muy alta Estamos hablando Como vos decís 70 80% De inflación Es perfectamente Posible Una situación De ese tipo Siendo optimista Es decir Estamos hablando De una De que la inflación No se descontrole De que el gobierno Siga manteniendo A raya A la CGT Y no haya Indexación de salarios Porque si los salarios Empiezan a seguir A los precios De cerca Lo que vos vas a tener Es una inflación En espiral Claramente El temario también Que a veces uno Eh Opina ¿No? Eh Definitivamente Nos damos cuenta Que el gobierno No encuentra el camino No cabe ninguna duda Por otro lado Las políticas que tienen Es como No dejar desarrollar La actividad privada Entonces Seguimos con la emisión Con la maquinita Las 24 horas Seguramente Y también nos traen Dinero de otro país Porque la máquina nuestra Ya está trabajando Full Y realmente Deben pensar Que Por ejemplo Las exportaciones Que son aquellas Que realmente Nos traen Dinero genuino No las motivamos No las incentivamos Le ponemos traba Las prohibimos Horacio Las prohibimos Mucho peor Mucho peor Prohibimos la exportación Que es lo que nos generaría Las divisas Por eso digo que realmente Es un cóctel explosivo Están Eh Actuando de manera Actuando de manera Irresponsable Y yo Eh No comparto contigo Perdón Es que ellos No sepan lo que quieren hacer Ellos tienen sus prioridades Su prioridad es La impunidad Su prioridad es Eh Su propia defensa Es una asociación Es una asociación ilícita Es realmente Muy preocupante Muy preocupante Porque se están Comiendo A la Argentina Bueno Eso es muy grave Porque Realmente Ya si pensamos Que Las intenciones Son distintas A las que uno Como ciudadano común Puede pensar Eh El desastre De las elecciones Va a ser mucho mayor Porque hoy Hay personas Que realmente Eh Que siempre han estado Con ellos Le han dado la espalda Y con este temario Por ejemplo A nivel de inseguridad Que está ocurriendo Mucho más Por eso mismo A veces Uno piensa En estos dos años Eh Si va a haber o no Un gobierno de coalición Correcto O no El sistema El sistema político argentino Es un sistema presidencialista Vos lo sabés muy bien Porque sos un hombre De la diplomacia Y de la política Eh El sistema presidencialista En contraposición Al sistema parlamentario No Contempla La existencia De un gobierno De De Coalición Los que existen Son coaliciones de gobierno Es decir Gente que se ha juntado Para llegar al gobierno Y colocar un presidente Que es el que tiene Todo el poder El poder ejecutivo Es Unipersonal Los ministros No son el ejecutivo El ejecutivo Es solamente El presidente Él decide Y el gobierno Y la oposición Claramente Tiene un rol De control Dentro de estos sistemas Yo creo que La responsabilidad De la oposición Está más que probada Que la oposición Ha acompañado En donde puede acompañar No va a acompañar En la impunidad No va a acompañar En el desastre No va a acompañar En la construcción De recesión A partir de más impuestos Entonces Si el gobierno Quiere salir adelante El presidente Con medidas Adecuadas Yo creo que eso Va a tener Un acompañamiento Pero ellos mismos No creen En eso Ellos mismos Tienen Como te dije antes Sus prioridades La prioridad De ellos Todos conocemos Es un poco Realmente Pensar más En la parte Jurídica penal Correcto Pero por otro camino El presidente Tuvo oportunidad Hace muy poco Cuando le presentaron Tantos Miembros La La renuncia Era el momento Propicio Para que cumpla Realmente Su papel De presidente De formar Su propio Gabinete Y bueno Pero lamentablemente Seguimos en la misma Cuestión Pero esto también Perjudica a toda la Población Perjudica al Estado Entonces Realmente Uno piensa Los inversionistas Cuando analizan La República Argentina Tenemos la garantía Suficiente Por un lado Jurídicamente Las políticas De Estado Son Como digo Firmando un convenio O un contrato Se van a mantener En el tiempo Y eso también Crea mucha Incertidumbre Carlos Pero tenemos que Buscar la solución ¿Vos crees Vos crees Que podemos Manejarnos En un escenario En el cual Contemplemos Que alguna persona Va a realizar Inversiones En un país Donde Al que le va bien Le ponen impuestos Y le congelan Los precios Es absolutamente Imposible Que eso suceda Es decir Acá El pueblo Que ha sido Terriblemente Castigado Tiene una oportunidad En estas elecciones De Castigar A Subvictimarios Esa oportunidad Tiene que aprovecharla Después Vendrán dos años Donde El gobierno Podrá tomar nota Y decir Voy a ver Cómo hago Para Reconciliarme Con quienes Me han Me han rechazado O Deberá ir Preparándose Para retirarse Democráticamente En el 2023 Correcto Estos dos años Que vienen No van a ser fáciles De ninguna manera No van a ser fáciles Si el gobierno Toma nota Y no van a ser fáciles Si el gobierno No toma nota Correcto Van a ser difíciles Siempre Porque Hemos vivido Mucha fiesta Y porque este gobierno Ha hecho Desastres Entonces Tristemente El argentino Va a tener Que asumir Que vivimos En un país Pobre Porque nos hemos Empobrecido Porque nos han Empobrecido Nos han empobrecido Porque realmente Yo comparto Lo que decís Totalmente Ahora uno Piensa En Bozal Te dice Un país Con la riqueza Con la extensión Tenemos alimentos Para tantas personas Y vemos los índices De pobreza Lo vemos Tantos índices Que realmente Pareciese que Trabajamos Para lograrlo Y no para Erradicarlo Ahora Mi pregunta Es La riqueza Se construye Nosotros no somos Un país rico Somos un país Con recursos Pero los recursos No son riqueza Si no los Trabajamos Durante el gobierno Macri Creció el área Sembrada ¿Por qué creció El área Sembrada? Porque Macri retiró Retenciones Porque Macri Estimuló Que el campo Podría producir Durante estos Dos años Se retrajo El área Sembrada ¿Por qué se retrajo El área Asombrada? Porque se volvieron A poner retenciones Porque se aumentaron Las retenciones Porque se atenta En contra de la producción Entonces no le podés Pedir a alguien Así alegremente Produzcan Y contraten Cuando producir Y contratar Implica Poner en riesgo Su capital Poner en riesgo El propio futuro Ahora El ciudadano Común Observa Todo este Parorama El único Elemento Que tiene Es su voto No tiene Otro elemento Y eso puede ser Que sea una Modificación Pero a largo Plazo Pero tenemos Que seguir En la marcha Del día a día Y también Otro tema Que a mí me preocupa Que no tenemos Una Política A nivel Internacional Somos muy pendular Giramos hacia un sector Giramos hacia otro Y Y no tenemos Como otros países Que tienen una línea De conducta A nivel Diplomático Modifique Quien sea el presidente ¿Lo Podríamos Lograr En algún Momento Que Argentina Tenga Estas políticas De Estado También A mí me parece Que lo más Importante Es La La consolidación De la república Hoy Argentina No tiene Un posicionamiento Claro En términos Internacionales Porque Argentina Se debate Entre la república Y el populismo Entonces Para ponerlo en claro Se está debatiendo Entre los países Del primer mundo Y Cuba Rusia China La dictadura De Irak Entonces Cuando te debatís En esos términos Y claro Siempre son volantazos Para que esto Se consabide De alguna manera Argentina Tiene que definir Su sistema Y su sistema Será Un sistema De De populismo Un sistema No democrático Y no republicano O un sistema republicano Eso es lo que se está decidiendo En esta elección Si vencemos Definitivamente Al populismo Y logramos Entrar en un sistema republicano Con todas sus características De alternancia De respeto al otro De respeto a los derechos Y a los individuos De inserción en el mundo En ese momento Seremos un país Como es Chile Como es Perú Es decir No necesitamos decir Que queremos ser Alemania Como es Uruguay Que tienen Una política exterior De largo plazo Consolidada Alineada Con la democracia Y las repúblicas Y enfrentada Y enfrentada A los países Que no respetan Los derechos humanos Como Irán Como China Como Rusia Es así El gobierno actual Es amigo De los que no respetan Los derechos humanos Es tremendo Realmente Yo te escucho Con atención Y sinceramente Es muy muy preocupante Y lo que también Preocupa mucho Es que Por ejemplo Nuestros padres Nuestros abuelos Vinieron a Argentina Que los recibió Con los brazos abiertos Y hoy tenemos que pensar Que nuestros hijos Nuestros nietos Ya se quieren ir De la Argentina Porque no ven futuro Cuando escucho Que realmente Se van Cien jóvenes Todos los días Y realmente Es muy muy preocupante Por la falla De los dirigentes Por la falla De los gobiernos No por lo que realmente El país Le puede brindar Realmente Es un tema Muy muy importante Para seguirlo Carlos Yo te agradezco Puedes ilustrar Dejame un minutito Una definición final McDonald's En Estados Unidos Está contratando Gente Porque en Estados Unidos Falta mucho empleo Falta mucho trabajo Es decir No tienen desempleo Le falta Gente que trabaje Así que En Estados Unidos Están contratando McDonald's McDonald's Todos los conocemos Es el mismo Que está acá Está contratando A gente Por 21 dólares La hora Esto significa Que esa gente Que se vaya a trabajar Allá A McDonald's No a un estudio No a un estudio Abogacía No a una empresa Grande Va a ganar 168 dólares Por día Si trabaja 8 horas Y si en el mes Trabaja 20 horas 20 días Perdón Va a ganar 3.360 dólares 3.360 dólares Por mes Esto Un dólar De 185 Que es el dólar Libre de hoy Está A 621 Mil 600 Pesos Hoy Decime Decime Quién conoces De tu Círculo De tu círculo Alrededor No estoy hablando De De chicos Estoy hablando De gente No capacitada Estoy hablando De Médicos Profesores Que ganen 621 mil 600 pesos Por mes En la Argentina Y nos preguntamos Por qué Un chico Se va a lavar Copas De Estados Unidos Y hacerse su vida Allá Cuando Acá Podría Hacer algo Mejor Acá No hay Futuro Tenemos que Construir Ese futuro Carlos Me están haciendo Señal que se termina El programa Yo te agradezco Mucho Perdón Perdón Por la No, no Por eso mismo Yo te agradezco Mucho Como siempre Vamos a seguir Con el tema Sé que nos ilustraste Muchos Temarios Que a veces No lo podemos Desarrollar Realmente Me gustaría Que estés Sentado vos También En una banca Y estamos Realmente El próximo jueves En diplomacia Política Y economía Y el domingo Los espero En la voz De las colectividades El Rotary La Acción Y la Paz Muchas gracias Carlos Les saluda Horacio D'Augusti El próximo jueves El próximo jueves El próximo jueves